Este es un proyecto que tiene origen en el bloque de la Unión Cívica Radical y que se suma a lo que nosotros desde el bloque veníamos trabajando en relación a las modificaciones que para todo el espectro de la actividad artística venimos desarrollando desde hace un tiempo. En este proyecto que plantea el bloque de la UCR se pretende crear un registro de artistas locales que pueda ser utilizado por los desarrolladores de edificios de nuestra ciudad que para que tengan el final de obra, que está establecido en nuestro código de edificación tienen que instalar, colocar, poner una obra de arte, de artistas plásticos de la ciudad en esos edificios. Es condición para que le den el final de obra. Lo que hacemos y lo que pretendemos con este registro es que los desarrolladores, los dueños, los que construyen los edificios puedan elegir de un artista que se encuentre en ese registro alguna obra. Puede poner las que quieras pero por lo menos una tiene que haber de este registro y lo que pretendemos es hacer un aporte a la actividad y a la posibilidad que los artistas locales tengan de colocar comercialmente sus obras. Estamos en una etapa donde el concepto de industrias culturales para nosotros es muy importante y donde pretendemos darle una actividad mucho mayor y generar mejores condiciones para que los artistas puedan desarrollar su trabajo y el ideal sería que pudieran vivir de su trabajo, de su obra. Y en este sentido queremos apoyar y de hecho hemos participado en la redacción conjunta el registro va a salir como un proyecto de interbloque UCR Unión por Córdoba frente para la Victoria porque hemos podido hacerle muchos aportes hasta el día de ayer estuvimos trabajando y creemos que va a beneficiar junto con otro proyecto que vamos a empezar a trabajar la semana que viene que es una ampliación y una modificación en los alcances de la ordenanza de mecenasgo. Gracias. 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 Gracias.